¿Qué es la conexión del alma? Bueno, no sé, creo que desde ese lugar, desde el juego, lo lúdico, uno abre el corazón. Bueno, mi nombre es Mariel, soy parte del equipo de la Dirección de Proyectos Especiales del ASCA. Mi nombre es Diego Tiseira, soy uno de los coordinadores del Taller de Comunicación Popular Espacio Catalejo. Hola amigos, mi nombre es Edgar Flores, yo vengo de Perú. Soy Eves Trabú, de la provincia de La Rioja. Bueno, mi nombre es Martín Con, soy parte de una cooperativa audiovisual comunitaria que se llama Bondiola. Bueno, mi nombre es Carlos Sánchez, soy del Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes. Hola, mi nombre es Santiago Doménez, soy de La Rioja. Mi nombre es Ariel Agustamante, pertenezco a la cooperativa Mezcal. Bueno, mi nombre es Ariel Ogando, pertenezco a Guailuro Comunicación Popular. Mi nombre es Sebastián, me dicen El Cuervo, soy de Giramundo Televisión Comunitaria, una televisora de acá, de San José, en Guaymallá. Bueno, soy Ezequiel Altamirano, soy de Vida Mercedes, San Luis. Bueno, hola, yo soy Chita Soria, Catamarca, la productora a manos de Catamarca. ¡Gracias! ¡Gracias!